Los exdiputados de Juntos por el Cambio, Emilio Monzó y Nicolás Mazot, se presentarán esta semana ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Parece que Mauricio Macri también los espiaba a ellos. A Emilio Monzó por peronista y a Nicolás Mazot por pelirrojo, o sea posible comunista. La declaración de un testigo protegido integrante del Servicio Penitenciario Federal fue determinante para la reconstrucción del espionaje dentro del penal de Ezeiza sobre exfuncionarios y empresarios privados de la libertad. Nosotros creíamos que el gobierno de Macri no escuchaba nuestros reclamos y no, no era así. Los escuchaba, lo que pasa es que no sabíamos que para que el gobierno escuchara nuestros reclamos había que llamar a Vudú a Ezeiza, ¿no? El gobierno macriista había designado a una persona, Fernando Carra, cuya única función era ablandar a los presos políticos para que declarasen como arrepentidos en causas que pudieran perjudicar a Cristina Fernández de Kirchner. Y no ablandaste a nadie, Fernando, o sea, soy el peor ablandador del mundo, pero déjate a todo más duro que Chano entre Navidad y Año Nuevo. El abogado y ex agente de inteligencia Facundo Melo se presentará hoy ante la Comisión Bicameral de Inteligencia para explicar la intervención que le cupo en acciones ilegales encargadas por la AFI durante el gobierno de, adivinen quién, Sí, señores, parece que va a ir ahí. Él no quería ir, él no quería ir, hace falta que vaya. ¿Por qué no les mando un WhatsApp? Si tengo los números de todos los diputados. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, atacó a Raúl Zaffaroni luego de que el ex juez de la Corte Suprema dijera que los monopolios mediáticos desinforman y generan falsas realidades. ¿Falsas realidades? No. Claramente Zaffaroni forma parte del comando mapuche venezolano iraní con entrenamiento en Cuba que enterró dos PBI en la Patagonia y cuando estaba yendo Marijuán para allá para desenterrarlo, lo desenterraron, lo subieron al avión que usa la yegua para hacerse llevar el maquillaje y de vuelta a Calafate entre Calafate y Buenos Aires y desde ahí en ese mismo avión subieron los bolsos al ARSAT que ellos dicen que es un satélite, pero no es un satélite, es una bóveda intergaláctica diseñada especialmente para esconder PBI. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, Pablo Reguera, sostuvo que la intervención a Vicentín vino después de seis meses en que los trabajadores estaban sintiendo el rigor, muchas veces suspendidos y con un salario por debajo de lo pactado a nivel nacional. ¿Pero cómo? Vamos, si TN la semana pasada entrevistó a uno que justo salía de la casa en un lugar donde estaban los medios y dijo que Vicentín no solo le pagaba los sueldos, sino que los empleados le estaban debiendo cinco años de sueldos adelantados a Vicentín. ¿Acaso TN podría estar mintiéndonos? Investigadores de la Universidad de Buenos Aires trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus y ya comenzaron a realizar estudios preclínicos en animales. No, 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 Ulises, pará, no, no, está prohibido por ley usar a Fernando Iglesias en prueba de medicamentos, de nuevo. No, no, ya está sufriendo él las consecuencias, no, de nuevo no lo usamos más. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, anunció que a fin de año podría haber pruebas en humanos. No, no, Ulises, poné foto de algún humano, humano. No sé ustedes, pero yo ya estoy pensando en nombres de vacunas que yo disfrutaría mucho. Si la vacuna va a salir de un gobierno popular peronista en Argentina, le puedo poner, por ejemplo, vacunita con la Q de cunita, de las cunitas que quemaron, quemó Bonadio, ¿haría bien? O Justicialin, ¿no? O Chorivacunas, o Cuca Plus. El ministro de Salud de la Nación lanzó la campaña Es Amor lo que Sangra, con el apoyo de Zeta Bocio y Charly Alberti, integrante de Soda Estéreo. Hay que donar sangre, es importantísimo. Cada donante puede salvar hasta cuatro vidas. Un banco de sangre sin sangre, porque ahora con el tema de la pandemia, los bancos de sangre se quedaron sin sangre. Y un banco de sangre sin sangre y Soda Estéreo Sincerati. Esta no es una buena noticia, pero la queremos poner en esta sección. Insisto, no es una buena noticia. La presidenta del Instituto de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, confirmó ayer que tiene coronavirus y, aunque aclaró que se encuentra en buen estado, solo tiene una leve tos, detalló también que está aislada en un hotel en Resistencia, a donde viajó, viajó a Resistencia Chaco, para reunirse con la familia Cuom, que había sido atacada por la policía chaqueña. ¿Por qué lo ponemos en las buenas noticias? Porque es una funcionaria nacional que fue a visitar a una familia víctima de la violencia institucional. Eso es una buena noticia. Elías Alfredo Levy es dueño de la franquicia Lo de Carlitos y les mandó un WhatsApp a los empleados del restaurante en el barrio porteño de Caballito que decía, no abro más el negocio y se joden todos. El local está tomado por los trabajadores quienes reclaman el pago de los salarios de abril y mayo. Parece que Elías Alfredo Levy, además, habría intentado rematar el comercio sin abonar los sueldos. Ya que es como, para, 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 empresarios cagando a trabajadores. Debe ser la oveja negra del empresariado argentino, que si te cacerolea para que no seamos Venezuela es porque están poniendo el lomo por la república, ¿o no? O sea, no entendí mal ellos. Cristina Pérez, la periodista de Telefe, Cristina Pérez, está militando contra la cuarentena con la misma pasión que pondrá para militar el reclamo por la cantidad de muertes si la cuarentena se termina. Esto está clarísimo. Anoche, comentando la noticia de una pareja que metió a sus hijos en el baúl para ir a visitar a un familiar, se mandó este derrape registrado por el amigo Salieri de Nick en Twitter. La verdad es una seguidilla de testimonios de mucha angustia. De mucha angustia. Hace un ratito cuando veíamos la pareja, el matrimonio, que los detienen, que les abrieron una causa, que llevaban los chicos en el baúl a uno, le parece una locura, pero qué delito estaban cometiendo querer ir a ver al abuelo en el cumpleaños. El gobierno de Axel Kicillof del Frente de Todos avanza en un proyecto para cobrar más impuestos a los bancos. Ah, no, esto parece un poema, pero no es un poema. Es una noticia de verdad. Pero ahora vamos al poema, vamos al poema, vamos con el poema de hoy en esta sección, ya en el cierre del Peroncho Delivery. Dice el poema de hoy. Aunque caminen los intersticios de la locura, la presencia de la muerte no ha de amparar el secreto de los viejos odios. La lluvia descorre las escamas del llanto. Cuando del horizonte caen oblicuamente las últimas sombras, capuchas ensangrentadas que ya nadie lava. Ahora que las miradas se entrecruzan, hay una vieja severidad de la sangre que nadie olvida. El canto es la adherencia que expresa la vida. No habrá recovecos de la hostilidad que venza el tiempo de amor de un pueblo. Este poema se llama Los asesinos de las capuchas y es de don Alfredo Carlino, poeta máximo de la ciudad de Buenos Aires, quien hace 65 años, un día como hoy, sobrevivía al bombardeo de la Plaza de Mayo. Gracias, compañero, por tu poesía. Esto fue Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Ya empezamos el programa de radio en Radio Nacional de 21 a 23, Radio Nacional Córdoba. Te podés bajar la app de Radio Nacional y escuchás la emisora de todas las emisoras del país. Elegí la de Córdoba de 21 a 23 y nos escuchás en No hay capitán si no hay marino. Hasta mañana. ¡Gracias!